¿Qué tal? Saludos desde Las Vegas, Nevada, donde todo está listo ya para lo que se ha anunciado como el último combate de la leyenda filipina Manny Pacquiao, en lo que será su tercer combate ante Timothy Bradley, una pelea que es por el título vacante peso welter de la OMB. Esta está anunciada como la última pelea de Manny Pacquiao, aunque ya también se está barajeando el nombre de un boxeador muy conocido, como lo es Saúl El Canelo Álvarez. Esta va a ser tu última pelea y ¿qué es lo que podemos esperar el sábado? Yo decidí que después de este pelea voy a retirar, pero no estoy diciendo que cerrar la puerta y el boxeador para mí, no lo sé todavía. Esta no podría ser tu última pelea, tú dices que estás dejando las puertas abiertas. ¿Qué piensas cuando se menciona el nombre de Canelo Álvarez? No lo sé todavía porque no estoy ahí todavía, así que no sé cuál es el sentimiento cuando te sacas tus bolsas. Sabemos que el boxeo es mi pasión y me encanta el boxeo. Muchos hablan de que Manny Pacquiao podría enfrentar a Canelo Álvarez. ¿Te interesaría una pelea a ti con Canelo Álvarez en algún punto de tu carrera? No sé, Manny Pacquiao probablemente puede responder esa pregunta, pero para mí, no estoy pensando en Canelo, no estoy pensando en ningún otro sino Manny Pacquiao. Yo vivo en el momento, vivo en el momento, en el momento, en el momento, en el momento, eso es donde vivo. ¿Qué? Manny Pacquiao está en mi cara ahora mismo, esa es la única persona que estoy pensando. Y este, sin lugar a dudas, es uno de los rumores que está cobrando cada vez más fuerza aquí en Las Vegas, de que si Manny Pacquiao sale vencedor el próximo sábado ante Timothy Bradley, esto le podría dar la oportunidad a su promotor Bob Arum de sentarse a platicar con Oscar de la Hoya ante la posibilidad de poder firmar una pelea, y esta sí sería la pelea de despedida para el orgullo de las Filipinas. Ante Saúl, el Canelo Álvarez, sin lugar a dudas, una pelea que muchos quieren ver en estos momentos. Gracias.